Buen día estimados estudiantes, hoy es nuestra clase número 16, hoy es lunes, estamos llevando la materia de informática aplicada con el tema de Projects. Los objetivos de la clase para el día de hoy son los siguientes, conocer el entorno de trabajo de Projects, configurar las variables generales de Projects, crear un proyecto, crear las tareas de un proyecto, crear los recursos, configurar las tareas del proyecto, configurar los recursos del proyecto y gestionar el plan de proyectos. La idea es lograr hacer todo esto en esta clase, pero en caso de que nos falte un poco de tiempo, complementaremos el día de mañana y con eso terminaremos el tema de Projects. La clase anterior aprendimos sobre los conceptos básicos de Projects y así que hoy nos metemos netamente a la parte práctica. Veamos nuestro plan de clases cómo está yendo. Para el día de hoy teníamos iniciar obviamente con el tema de Projects, pero ganamos tiempo la anterior clase, así que ya avanzamos un poquito sobre ese tema. Luego jóvenes, el día de mañana terminaremos con la parte de Projects y si nos falta tiempo, el día miércoles realizaremos, digamos, algunos pequeños ajustes con el proyecto y posteriormente el día jueves jóvenes debe saber que es nuestro tercer parcial. El día viernes jóvenes es la defensa de nuestro proyecto final, por eso es que esta semana jóvenes es crucial para poder aprobar la materia. Le pido por favor uno, que no falte, ¿sí? En segundo lugar jóvenes, que envíen todos sus trabajos. Yo creo que en la tarde voy a verificar la configuración para envío de las tareas atrasadas. De todos modos, eso se espera hasta el último día, así que no se descuide por favor con el envío de los trabajos. La calificación sobre 15 puntos es la siguiente. Se lo voy mostrando en la pantalla, ahí está, en orden alfabético, esta columna, estamos hablando de esta columna, por si acaso. ¿Ya lo vio? Busca ahí su apellido, voy bajando por favor, voy bajando, hasta Cabalingo Cede, ¿no? Ya bajo un poquito nomás y tenemos al siguiente grupo. Comunicales jóvenes, que Blas y Miranda no me han enviado, digamos, sus trabajos, ¿no me acuerdo? En casa de Casanova, Pilar, Pilar tiene doble registro en el aula virtual, por eso está de este colorcito. ¿Esta es Casanova, Vilcán? Hola, ¿esta es Casanova, Vilcán? Bien, entonces, ahora alguien me preguntó, ¿dónde lo puedo ver eso en el aula virtual? En el aula virtual jóvenes tienen que entrar a la materia, ir al enlace donde han dado el examen, en este caso, Microsoft Excel, y dice primer parcial. En esta parte, jóvenes, del primer parcial, seguramente le va a decir, ver calificación o calificación. No sé cómo lo saldrá en la vista estudiante, pero allí ya ha colocado, o seguía puesta la calificación. Lo único que me falta es subir al aula virtual, entonces lo haré seguramente en el transcurso de las siguientes horas, jóvenes. Bien, ¿correcto? Hemos respondido a la pregunta joven, la inquietud o duda que tenía, ¿dónde estaban publicadas las calificaciones? Hola. Sí, en el primer parcial sí aparece en el DSP, pero en el DSPS no aparece en la plataforma. Sí, todavía no lo he hecho porque todavía no lo he calificado, recién andaba el día viernes, ¿correcto? Hola. Dice, de mí me sale que yo le entregué, pero no me sale calificado. ¿Su apellido, por favor? Miranda. Miranda, no tengo Miranda. Hágame un favor, me lo envía ahorita por correo. Creo que yo ya le dije que me lo envíe, por eso está el color rosado. Y si no me lo envía, yo no califico, miren, y yo les había dicho varias veces. Por la plataforma que me lo envíe esta vez. No, no, es que no puede enviarlo por la plataforma, pues ya, porque está bloqueado, no debería poder enviarlo. Sí, entiéndelo por correo, por favor, porque miren, yo no les quiero, no les quiero hacer sentir más, pero jóvenes, yo si no tengo, le coloco así, vacío, lo que es cero. Y tienes que hacerlo ya nomás en este mismo momento, por favor, porque yo después de eso registro tengo el sistema y no puedo cambiar, por más que esté medida de que yo le envíe todo lo que me diga, ¿sí? Si no lo tengo, es por algo. Lo mismo le digo a Blas, por favor, envíelo. Ahora ya sé por qué, digamos, yo espero hasta el último minuto para que no tengamos ningún tipo de inconveniente, jóvenes. Listo, jóvenes, entonces ya les he mostrado, ya les he mostrado las notas. Entonces, para mañana, yo, a ver, no, máximo para el día miércoles ya van a tener el de segundo parcial también, segurísimo. Igualmente ya voy a estar calificando los otros envíos más. Ahora, jóvenes, vamos a continuar con nuestro avance. Vamos a la ola virtual. En la ola virtual, jóvenes, ya les mostré que tenemos un conjunto de recursos para poder aprender a crear planes de proyecto. Donde dice actividad de aprendizaje, también se encuentra un enlace que me permite ver, dice, los ejemplos. Vamos a ver qué es lo que tenemos ahí. Vamos a abrir los ejemplos. Tengo entendido de que se ha publicado la lista de tareas, un plan de proyecto medio avanzadito, que es lo que vamos a hacer nosotros igual. El informe. Los informes que se pueden crear en Project. Otro informe, otro informe y otro informe. En realidad, estos son como consultas que se realizan, así muy parcial de SPSS, pero son consultas preconfiguradas. El plan de proyecto es este y tiene la extensión MPP, porque dice Manager Project Plan. ¿Bien? Entonces, jóvenes, este es mi archivo con el que voy a trabajar, la lista de tareas. Entonces, cerraré esta ventana, ¿sí? Y para ver las prácticas de la clase, también tienen que hacer un clic y seguramente aquí les publicaré las prácticas de la clase, aunque también ya está la lista de tareas. Miren aquí ese. Ya está la lista de tareas, que es la que ocupamos. La actualización lo publicaré aquí o por arriba, pero la cosa es que por algún lado se lo publico. Y los otros ejemplos de los módulos anteriores se encuentran aquí. Miren, así que si usted quiere, simplemente tiene que revisar. Ahora, para los jóvenes que quieren adelantarse, pueden ver los videos del módulo anterior, que les ayudaría mucho para poder ver cómo se enseñó también en el módulo anterior, jóvenes. Porque recuerde que este ejemplo es genérico, que ocupamos casi en todos los módulos. No es un ejemplo nuevo que hacemos. ¿Por qué? Porque este ejemplo trata de que aprendamos a crear un plan de proyecto para hacer un estudio estadístico. De eso trata. Entonces, el ejemplo es genérico. Lo único que hago es con cada módulo voy perfeccionándolo, o sea, voy perfeccionándolo la lista de tareas. Bien, ahora jóvenes, entraré a nuestros contenidos para poder realizar el plan de proyecto. Vamos, donde tenemos nuestros contenidos, por aquí, SPSS. Y a ver, vamos a ver, plan de proyecto, procesos básicos, dice. Veamos de qué se trata esto. Esto fue lo que hemos hecho, ¿no? Esto hay que calificar también. Entonces, esto tenemos que calificar por otro. Calificar por grupo. Por equipo. Por equipo. Bien. Ahora, esto de aquí ya se los he publicado. Y necesito ver... Creo que estoy en otro lado. Ingreso a otro lado. Gestion de proyecto. Lista de tareas. Esto es lo que quería. ¿Sí? Lista de tareas. Entonces, control C, control V. Y vamos a crear la versión número 4 con ustedes. Y esa versión número 4 debería estar mejorada. Aunque me gustaría crear esta versión número 4, jóvenes, en Excel. Así que, con ustedes voy a hacer un experimento. ¿Les parece bien hacer un experimento, jóvenes, con ustedes? ¿Qué dicen? ¿Me tienen paciencia? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Les parece bien? Vamos a crear este plan de proyecto, su estructura, en Excel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo haríamos en Excel? No va a estar en Word, sino en Excel. Ahorita lo tengo en Word, pero creo que quiero crear un plan de proyecto. Es un equivalente a plan de proyecto, en Project, pero que va a ser configurable. Así que, con ustedes, vamos a hacer eso. Y recién lo vamos a crear en SPSS. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Abramos primero el documento para ver de qué estamos hablando. Esta es la versión número 4. Así que, la versión número 4, lo abrimos. Y se ve bonito. Así. Dice, así. A ver qué versión esta es la versión número 4. Entonces, cambiaremos eso también, porque igual tengo que publicárselo esto. Así, usted me va a ayudar, porque usted ya sabe hacer esto. Entonces, me va a ayudar. Dice que las actividades que son parte de un proyecto son los siguientes, ¿no? La fase de inicio, la fase de planificación, la de ejecución, la de monitoreo y control, y la de cierre. ¿Quién dice eso? Eso dice el PENBOX. Ahora, dice, elaborar un plan de proyecto para realizar un estudio estadístico. Fíjese, un estudio estadístico. Entonces, por lo tanto, todo plan de proyecto tiene sus fases. Entonces, ¿qué hacemos en la parte de inicio? En la parte de inicio, hacemos captura de clientes. En la fase de planificación, solicitud y asignación de recursos. Solicitud y asignación de recursos. ¿Qué hacemos en la fase número 3? Realización y análisis de la encuesta. ¿Qué hacemos en la fase 4? Prueba piloto, prueba piloto y revisión de la documentación, de los documentos. Prueba piloto y revisión de documentos. En el cierre, evaluación final del proyecto. Prueba piloto, evaluación final y cierre, lo vamos a colocar. Cierre del proyecto. Bien, una vez que tenemos eso, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Analizaremos de qué se trata este plan de proyecto. Y se elaboró un plan de proyecto para realizar un estudio estadístico. Entonces, yo les contaré aquí brevemente la historia. La empresa consultora, vamos a colocar X, Y, Z, X, Y, Z, dice, ¿no? Y, Z, dice, ¿no? Después, dice, ¿no? Después, dice, ¿no? De la cuarentena, cuarentena rígida, rígida, dice, ¿no? Rígida, ¿no? Ha tenido, dice, ha tenido, dice, ¿no? Ha tenido poca, ha tenido pocos clientes, ¿no? Ha tenido, ha tenido pocos servicios, ¿no? Ha tenido pocos servicios por atender. Por atender, dice, ¿no? Atender en lo relacionado, en lo relacionado con el, con la elaboración de estudios estadísticos. Elaboración de estudios estadísticos, ¿no? De mercado, u otros, u otros, u otros, o más, motivo por el cual, dice, ¿no? Se requiere, se requiere, dice, ¿no? Se requiere urgentemente, dice, urgentemente, dice, ¿no? Este, capturar, capturar, dice, ¿no? Jurar nuevos clientes, nuevos clientes, ¿no? Nuevos clientes a los que, nuevos clientes que requieran, vamos a decir, que requieran, requieran de la realización, realización de un estudio estadístico para sus productos o servicios, dice, ¿no? Que comercializa la empresa, empresa, o más, de esta manera, de esta manera, dice, ¿no? Se logrará, logrará, dice, ¿no? La estabilidad laboral, dice, laboral, de los, laboral, dice, ¿no? De los trabajadores, de los trabajadores, de los trabajadores, actualmente, actual, actualmente, dice, ¿no? Contratados, dice, ¿no? Y mejorar, y mejorar, dice, ¿no? Y mejorar, dice, ¿no? Y mejorar, dice, ¿no? Los ingresos, dice, de la empresa, de la empresa, de la empresa, ¿no? Para cumplir, para cumplir, dice, ¿no? Cumplir con sus obligaciones, dice, ¿no? Obligaciones, dice, ¿no? Tributarias, tributarias, dice, ¿no? Coma, gastos fijos, gastos fijos, o costos fijos, ¿qué le llamamos, como ven, gastos fijos, o costos fijos? Gastos fijos, coma, gastos fijos, ¿no? Y gastos variables. Sus obligaciones tributarias, coma, gastos fijos, y gastos variables. Entonces, jóvenes, de esto se trata, este plan de proyecto. Se trata de que, de alguna manera, jóvenes, podamos captar clientes. Podamos conseguir nuevos clientes, jóvenes. Y nuestro plan es el siguiente. Primero, capturar clientes. Y vamos a hacer un conjunto de pasos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, como les he dicho que quiero crear muy similar a lo que vamos a hacer en Projects. Primeramente, en Excel, para poder, este, tener un plan de proyecto para los siguientes módulos ya preconfigurados. Entonces, yo voy a, yo voy a agarrar Excel, Excel, y voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a archivo nuevo, y voy a ver si Excel me da algo parecido a un diagrama, diagrama de Gantz. De Gantz. A ver, vamos a ver si tiene Excel alguna plantilla parecida a un diagrama de Gantz. Diagrama, creo que está mal escrito. Ya, miren, fíjense que Excel ya tiene plantillas para crear diagramas de Gantz. Miren, hay planificación de proyecto de Gantz. Hay diagrama de Gantz. Hay otro diagrama, diagrama de proyecto, diagrama de Gantz, de proyecto, dice. Y, y hay otro diagrama más, miren, diagrama de Gantz, ágil, dice diagrama de Gantz, simple, dice no. A ver, vamos a hacer lo siguiente, me parece interesante, este de aquí, y el de aquí, personalmente. No sé si voy a poder, este, hacer una vista previa, a ver, vamos a ver cómo se vería esto. Sí, se ve bastante bien. Ay, señor. Luego. A ver, coloquemos Gantz, simplemente. Ahora, el otro, el de aquí, vamos a ver la vista previa, por lo menos, para ver. No se ve bien, me parece más el primero, así que... Así que vamos a crear directamente el de aquí. Vamos a crear esta. Bien, y otro vamos a crear, este otro que me parece interesante. ¿Verdad? Sí. Este otro acá, que dice simple. Los dos. Así que, con uno de los dos nos vamos a quedar. Entonces, fíjense que ya tengo mi planificador de proyecto, uno, y mi proyecto, el otro. A ver, vamos a ver. Sí, se ve bonito, se ve bonito. La verdad es todo, se ve bonito. Creo que se ve bien. Entonces, en este de aquí vamos a hacer lo que... Vamos a cargar todas esas tareas para que ganemos tiempo. ¿Están de acuerdo? Porque lo que quiero es ganar tiempo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar, dice, en esta parte de aquí, la fase 1 y las tareas más. En este otro, que es actividad 1, dice no, ya. Me parece más este de acá por fases, ¿sí? Este de aquí me parece mejor por fases. La verdad es todo, ¿sí? Mucho mejor. Me parece mucho mejor este de aquí. Porque este de aquí está solamente por actividades. Así que este de aquí no lo voy a utilizar. Este de aquí lo voy a colocar. Entonces, vamos a colocar como título estudio estadístico. Así se va a llamar, plan, así, plan de proyecto estudio estadístico. El nombre de la compañía, le vamos a llamar, que se va a llamar... Group Bytes, así. Usted va a colocar su... Su nombre, su proyecto. Entonces, responsables. Jiménez Ruiz Beira. Listo. La fecha de inicio del proyecto. Vamos a asumir que el proyecto se empezó el primer día de clase. ¿Cuándo empezó nuestra clase, jóvenes? El día 24. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a asumir para este caso que empezó el día 23. Así que 23. Lunes 23. Entonces, colocamos... No empieza hoy. Entonces, colocamos así. 23 del... Del... 11 del... 20. ¿Bien? Se van a mostrar uno, dicen, ¿no? Bueno, ya. Es que no vamos a hacer aquí cambios. Nosotros necesitamos esta parte de lo que me interesa más que todo. Esta parte es donde vamos a trabajar nosotros. ¿Bien? Entonces... Y, como repito, con troceta. Creo que es algo inapropiado. Vamos a ir a las tareas. Vamos a ir a las tareas. Vamos a ir a las tareas. Esta va a ser la fase número 1. Fase 1. Así. ¿Bien? Ahora las tareas. Las tareas tengo que colocarlas de esta manera. Entonces... Voy a copiar un blog de nota porque no me está copiando bien. Así que voy a tener que hacerlo con calmita. Pero lo bueno es que voy a tener un material muy bueno para los siguientes módulos. Para poder hacer los siguientes. Mira, ya tengo las tareas. Entonces, borro esto. Elimino esto. Elimina esta otra tarea. A ver... Sí. Lo puedo eliminar. Ahora voy a cargar la siguiente fase. La fase de planificación. Entonces voy a copiar todo esto a un blog de nota para no complicarme mucho. Y le voy a decir de que... Esto es así nomás. Ahorita vamos a validar con ustedes jóvenes. Si está correcto o no. Esta parte. Control X. Vamos. Al GAMPROYECT. Por aquí. Lo pegamos. Ahora vamos... A cargar... Las actividades. Control X. Cargamos las actividades también. Control V. Ya lo tenemos la actividad. Esta actividad está por demás. Así que lo seleccionamos y lo borramos. Eliminamos. Bien. No importa. Nos interesa... Nos interesa la lista como ya le hice anteriormente. ¿Sí? Ahorita nos está dando errores por las referencias. No importa. Ahora nos falta la fase de ejecución. Pero la fase de ejecución es bien grande. Así que la fase de ejecución tenemos que insertar mucho. Muchas tareas. Insertamos de aquí. Y copiaremos de aquí varios. Así. Bien. Tal vez insertaremos otro tantito más. Y copiaremos de por aquí. Control C. Así. Bien. Entonces, ahora vamos a insertar la otra fase. La fase de ejecución. Hasta aquí. Entonces, con eso, ¿qué voy a tener? Lo siguiente. Borramos todo esto. Borramos eso más. Listo. Ahora sí. Ahora copiamos la fase. Algo muy similar a lo que estamos haciendo. Vamos a hacer igual en... En... Projects. Con la única diferencia es que en Projects vamos a copiar directamente la fase. Van a ver que... De esta manera no va a salir rapidísimo el proyecto va a salir. Y usted ni se va a dar cuenta. Y ya lo vamos a tener proyecto. Y con eso. Hay que insertar más tareas jóvenes. Más tareas necesitamos. Insertaremos más tareas. Más tareas. Control C. Bien. Insertaremos más tareas. Tareas. Copiaremos. Pegaremos. Listo. Ya lo tenemos allí. Ahora borramos estas últimas tareas. Eliminamos. Esta. Y esta más. Eliminaremos. Bien. Ahora falta la fase número 4. Que es la de monitoreo y control. Entonces, copiamos todo lo que es monitoreo y control. A un bloc de notas. Ya les dije que esto igualingos lo vamos a hacer. En SPSS. Muy similar. Van a ver de que no nos va a costar nada hacer. ¿Por qué? Porque ya está pensado ya esto ya. Solamente necesito validar con ustedes. La secuencia lógica. De las actividades que vamos a realizar. Para este plan de proyecto. De crear. De crear un plan para realizar un estudio estadístico. Control V. Ya lo tenemos. Allí. Ahora necesito insertar. Sí. Varias tareas. Ahora. Me falta algo. Voy a insertar por aquí. Uno más. Y voy a copiar esto. ¿Sí? Porque necesito un formato de este tipo. Para poder. Hacer la fase número 5. La fase 5. No sé de qué tratará la fase 5. Pero sé que a la fase de cierre. No sé qué actividad tendrá por el momento. Pero de que va a tener mucha actividad. Va a tener varias. Entonces tengo que ir insertando eso. Y vamos a copiar. Y vamos a copiar. Creo que. Creo que. Un ratito. Un ratito. Creo que en vez de insertar. Elimine filas. A ver. Insertar. Insertar filas. Eso. Insertaremos unas filas más. Ahora ya. Control C. Ahora sí. Bien. Ahora vamos a. Ahora vamos a copiar. ¿Qué dice? Revisar la propuesta de proyecto. Ahora sí. Control X. Control V. Revisar la propuesta de proyecto. Eliminar. Eliminamos. Ahora. Esta es la fase de. Esta es la fase de. Cierre. De la fase de cierre. Así que insertaremos. Copiaremos esto. Porque lo necesitamos. Y en la fase cierre. Jóvenes. Vamos a colocar los siguientes. Vamos a colocar esta parte. La fase cierre. La fase cierre. Es una fase donde. En realidad. Se sacan copias de seguridad. Se hacen reuniones. Para poder ver. Y evaluar. Y evaluar. Si el proyecto ha sido satisfactorio. No ha sido satisfactorio. Hubo algún problema. Que fue lo que hubo. ¿Sí? ¿Cómo fue? Entonces. Es una fase crucial. Que nos permite. Prepararnos. Para el siguiente proyecto. Perfecto. Entonces. Ahora. Pegamos eso más. Y creo que no tenemos nada más. Por aquí. Entonces. Vamos a eliminar. Eliminamos. 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 Y. Eliminaremos también. Así que con eso. Ok. Listo. Hasta ahí. Un poquito más. Ya. Un poquito más. Un poquito más. A ver. A ver. Bien. Listo. Jóvenes. Entonces. Guardaremos. Esta plantilla. Guardaremos. Guardar. ¿Dónde vamos a examinar? Vamos a guardar. Esta plantilla. En nuestra. Unidad C. Donde estamos haciendo. Nuestras prácticas. De informática aplicada. En Probe. Y le vamos a llamar. De esta manera. Como lo estamos llamando aquí. Le estamos. Lista de tareas. ¿No? Muy similar. Le vamos a llamar así. ¿No? Lista de tareas. Lista de tareas. Dice. ¿No? Lista de tareas. Del plan de proyecto. De. Proyecto. Dice. ¿No? Estudio. 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 Lista. Versión. Para nosotros va a ser nuestra primera versión. Así porque recién lo estamos creando esto. Y obviamente. Esta va a ser nuestro. Nuestra. Nuestro punto de partida. Para hacer. Este trabajo. Bien. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer jóvenes ahora? Ahora tenemos que hacer lo siguiente. Un rato. Por favor. A ver. Donde estamos. Aquí estamos. ¿No? Bien. Voy a desactivar la vista. Y lo voy a decir que me movilice los paneles. Así que no me movilice. Movilice al panel. ¿Para qué voy a movilizar? Para tener esta. Poder moverme de esta manera. Miren. Hace rato no me dejaba moverme. Y ahora sí ya me permite moverme. Entonces. ¿Qué tengo que hacer jóvenes ahora? Tengo que establecer. Estas tareas. Tengo que validar estas tareas. Y ver si es que está correcto. No está correcto. Que hay algo que arreglar o no. Entonces. Necesito ahora de su ayuda. Para validar la tarea. Cada una de las tareas. Necesito sí o sí su ayuda jóvenes. Así que. Activen si quieren su micrófono. Para que me puedan ayudar. Para poder validar. Si es que está correcto. Lo que vamos a hacer. Dice que. Un plan de proyecto. Tiene la siguiente fase. Fase de inicio. Fase de planificación. Ejecución. Monitoreo. Y cierre. En cada una de estas fases jóvenes. El penbook. Dice que debemos realizar ciertas tareas. Entonces. ¿Cuáles serían las que se corresponden con la fase de inicio? Dice que tiene que ver mucho con la captura de clientes. Podemos llamar. Podemos llamar de percepción de clientes. ¿Qué le podemos llamar? Está bien. Captura de clientes. Búsqueda de clientes. ¿Qué le podemos llamar? Está correcto. Capturar clientes. Fase de inicio. Sí. Está bien. Captura de clientes. O capturar clientes. Como verbo. No. Captura de clientes. Captura de clientes. Suena bien. Está bien. Ya. Bien. Ahora. ¿Qué vamos a hacer para capturar al cliente? Ya hemos dicho que la empresa está pasándola mal. Y necesita hacer proyectos. Entonces. Ha hablado con su equipo. Y le dice. Mire. ¿Sabes qué? Identifiquenme problemas que tengan las empresas. Las instituciones. Y propongámosles proyectos de estudio estadístico. Para que ellos puedan también mejorar sus ingresos. O sea. La información que le van a proveer. Le va a permitir rápidamente acomodarse después de la cuarentena. Entonces. ¿Qué es lo que hace el equipo? El equipo. El primer paso que va a hacer es identificar un problema o necesidad. Identificar un problema o necesidad. ¿Qué lo llamamos? Del futuro cliente. Del cliente potencial. Pregunto. Jóvenes. ¿Estará bien así? Del cliente potencial. Identificar un problema o necesidad del cliente potencial. Decimos. Ese cliente puede. Necesita de esto. Entonces. Para ese. Ya lo identificamos. Uno más problema. ¿Podemos pasar al siguiente jóvenes? Hello. Sí. Ya. El siguiente paso. Como ya tengo problema. ¿Qué tengo que hacer? Elaborar la propuesta del proyecto de estudio estadístico. Elaboro la propuesta. En la propuesta. En la propuesta le digo. Mire señor. Nosotros queremos hacer un estudio estadístico. Esto. Creemos que usted necesita. ¿No? Un estudio estadístico relacionado con este tipo de producto. La aceptación. Digamos. Donde lo puede vender. Hacer un mapa de calor. Donde. Por donde paran sus clientes. Para que ellos vayan y lo venden en ese lugar. Y todo lo demás. Bien. Una vez que elaboramos. Esa propuesta. Lo tenemos que enviar. La propuesta al cliente. Entonces. Envía la propuesta. Al cliente. Potencial. Listo. ¿Hay alguna actividad que deberíamos hacer jóvenes? Pregunto. ¿Hay algo más que se nos está olvidando? Acuérdense que esta es la parte de captura de cliente. Queremos. Llamar la atención del cliente. Para poder hacerle un estudio estadístico. Que es de lo que nosotros nos ganamos el pan del día. Como empresa consultora. Eso estamos simulando en esta materia ahora. ¿Pasamos? Sí. Le dicen en la fase 1 está todo bien. Ya. Entonces jóvenes. Le voy a colocar con un color verdecito por el momento. Me acuerdo que eso ya casi está listo. Pero. Le cuento. Híjole. Un ratito. Le cuento Z. Algo ha pasado. No sé qué han colocado. La celda B8 contiene el título de ejemplo. Eh. Ya. Aquí le he colocado el verdecito. O ya. A ver dónde le puedo colocar. Voy a cambiar el color. A ver qué color le puedo colocar. Con un color llamativo. Ahí nomás. Ahí nomás. Eso no son mucho. Así que sigo. Confundamos. En el azul dice que debo revisar la propuesta del proyecto. No lo puedo enviar si no lo reviso. Entonces dice no. Revisar la propuesta del proyecto. Lo reviso. Lo reviso. Lo reviso. Lo reviso. ¿Qué tiene que haber? Aprobar. Aprobar. La propuesta. Del proyecto. Del proyecto. Dice no. Por gerencia. ¿Listo? Vamos yendo jóvenes. Pero el cliente cuando recibe la propuesta. Fíjense que estamos en monitoreo y control. Aceptar la propuesta. O aceptación de la propuesta. De la propuesta. De parte. De parte. Del. Cliente. Potencial. Dice. Sí. Me parece muy buena idea. Me parece súper. Necesitábamos ese servicio realmente. Dice no. Ahora. Viene una parte que se llama. Realizar la prueba piloto. Pero nada que ver todavía con este. Con la primera fase. Así que esto. Esto. Y esto. Ya son tareas validadas. Pregunto. ¿Hay algo más que nos estamos olvidando jóvenes? Vinculado con la fase de inicio. Pregunto. ¿O está bien? Va yendo bien. Pregunto. ¿Qué lo? Vayan de bien jóvenes. Yo lo veo bien. Ya. Entonces continuamos. Sí. Necesito su aprobación. Acuérdense que ustedes son también parte del equipo. Entonces yo como encargado. Tengo que preguntar a ustedes. Porque juntos decidimos lo que vamos a hacer. Ahora dice que entramos a la fase de planificación. El cliente nos ha dicho. Nos parece muy buena idea que haga un estudio estadístico para mí. Y obviamente esto. Ingeniero. En la fase 1 no pueden ir los objetivos y las metas que se quieren alcanzar del proyecto. Ya. Hay un documento jóvenes que se llama el Project Charte. En Penbox. En ese documento están las metas, los objetivos, todo eso. Nosotros no lo colocamos como Project Charte. Pero en el informe, yo lo voy a mostrar posteriormente, hay unas secciones donde se habla de esos detalles. Inclusive está, digamos, lo que es los involucrados, la delimitación y todo. ¿Correcto? Entonces, en esta parte solamente hacemos un listado de todas las tareas que vamos a establecer. Solamente las tareas. ¿Se comprendió, joven? Sí, sí, ingeniero. Ya. Entonces, la tarea sería identificar un problema, elaborar la propuesta, enviar la propuesta. ¿Qué hacer? Perdón, un ratito. Elaborar la propuesta, ¿no? Inmediatamente vienen, revisan la propuesta. No pueden, antes de que lo envían a la gerencia. Pues no pueden enviar la gerencia con errores. Luego, recién, lo que no hay aquí es enviar la propuesta a gerencia. Mira, fíjese que no hay aquí enviar la propuesta a gerencia. Hay enviar la propuesta al cliente potencial. ¿Pero en qué momento se envía a gerencia para que lo apruebe? Pero no se sobreentiende el listo. Ya, bien, buena idea. O sea, no se sobreentiende, buena idea. Si no quisiéramos hacer seguimiento a esa tarea, no lo colocamos. Se sobreentiende que estamos dentro de la empresa y se va a enviar. ¿Estamos de acuerdo? Lo sobreentendamos entonces, jóvenes, o lo registramos como una tarea. Después de elaborar la propuesta, decimos envía la propuesta. ¿Qué opinan? Así le dicen como está, que se sobreentienda, digamos. Porque al momento de elaborar la propuesta, se supone que nosotros somos la empresa y nos la tienen que revisar primero, digamos. Aquí lo revisan. Luego, recién, se lo enviamos al gerente. Aunque no dice, pero el gerente lo aprueba. O sea, lo revisamos, el gerente lo aprueba. Y, obviamente, se lo enviamos al cliente y el cliente lo aprueba. Bien, entonces, si se sobreentiende, está bien claro, simplemente venimos a la número 2. Planificación dice, solicitud y asignación de recursos. Entonces, alguien tiene que recibir los requerimientos de recursos. Entonces, otra opción, jóvenes, es tener una fase previa que diga, este, elaborar, digamos, ¿no? La lista de requerimiento de recursos. Entonces, le decimos, muy bien, va a hacer este proyecto. ¿Qué es lo que necesita? Pásenme, por favor, sus requerimientos, ¿no? Entonces, definimos una fecha hasta cuando vamos a recibir. ¿Qué hacemos? Colocamos la fase previa que diga, elaborar la lista de requerimientos. ¿O directamente nos vamos con recibir los requerimientos de recursos? ¿Qué opina? Creo que igual está bien así, porque al momento que la gerencia te lo aprueba, ahí mismo te van a preguntar qué es lo que uno necesita. E inmediatamente enviamos los requerimientos, ¿correcto? Porque como ya somos nosotros personas que conocemos del oficio, entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Bien, entonces simplemente pasamos al siguiente que dice, elaborar la encuesta. ¿Sí? Tal vez más que elaborar la encuesta, jóvenes, aquí podríamos decir, diseñar, o sea, ¿no? Diseñar, ¿no? Y elaborar la encuesta. Tal vez podría ser. ¿Por qué? Porque en realidad en la fase de planificación lo que hacemos, diseñar la encuesta. Diseñar la encuesta. ¿Sí? En esta fase primero diseñaremos la encuesta. Las preguntas, ¿cómo lo vamos a hacer? Luego, una vez que diseñamos la encuesta, veamos qué dice en control. Realizar la prueba piloto de la encuesta. Nada. Ya ese después, cuando esté implementado, no podemos publicar. Necesitamos ejecutar. Entonces, como al otro lado hemos hecho la planificación, vamos a insertar, sí o sí, necesitamos aquí una filita, donde antes de publicar tenemos que elaborar. Entonces, aquí decimos, ¿no? Elaborar la encuesta. Así. Entonces, diseñamos la encuesta. Aquí todo está en papel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Diseñamos la encuesta. Acuérdese cómo hicimos. Diseñar la encuesta. Diseñar la encuesta, ¿no? Bueno, podemos colocar en, si quieres, en Google Formularies. No, diseñar la encuesta nomás. Suficiente porque internamente vamos a hacer eso. Vamos a colocar eso. Luego, ¿qué hacemos? Una vez que diseñamos la encuesta, elaborar, diseñamos la encuesta. ¿Algo ratito? Perdón. Ya. Elaboramos o implementamos la encuesta. Esto ya está hecho. Esto ya está hecho. Bien. Una vez que hemos hecho, elaboramos la encuesta. Diseñar la encuesta, dice, ¿no? Me parece que esta palabra no está bien porque diseñar, podemos hablar también, está aquí de Google Formulario. ¿Qué le llamaríamos como en la primera fase de planificación? ¿Establecer las preguntas de la encuesta? Está bien, dice, porque la palabra diseñar no está hablando como vamos a ver qué le vamos a preguntar, en qué orden va a ir. Y ya elaborar sería cuando entramos a Google Formulario y ya la ponemos para el público. Sí. 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 Correcto. Ya. Entonces, entendemos cómo van con el lenguaje. Entonces, elaboramos la encuesta en Google Formulario. Luego, inmediatamente venimos aquí y realizamos la prueba piloto de la encuesta. listo, hacemos la prueba piloto, volvemos de vuelta para arriba. Una vez que esté elaborado, luego ya nomás lo publicamos la encuesta. ¿Estamos de acuerdo? Lo publicamos la encuesta. Ni bien lo publicamos la encuesta, la gente empieza a llenar la encuesta. Una vez que termina de llenar la encuesta, cerramos la encuesta. Así fue. Bueno, cerramos la encuesta. Ni bien cerramos la encuesta, ¿qué hicimos? Descargar la base de datos de la encuesta. Descargar la base de datos de la encuesta a Excel. Bien. Lo tenemos en Excel. Luego, dice, ajustar los datos en Excel. Fue eso lo que hicimos. ¿Se acuerdan? Ajustamos los datos en Excel. Porque hay detallitos que hay que mejorar. Luego, realizar pruebas de análisis en Excel. También hicimos una pruebita de análisis en Excel. Luego, lo que hicimos es exportar los datos de la encuesta de Excel a SPSS. También lo enviamos los datos a SPSS. Una vez que le enviamos los datos de Excel a SPSS, ¿qué hicimos? Hicimos un ajuste de datos jóvenes en esta parte, si usted bien recuerda, en SPSS. Creo que eso no está aquí. Un ratito ahí vamos a verificar si en control está. A ver, vamos a ver. Monitorear, monitorear y control, revisar informe, aprobar informe, no, no. Entonces, en esta parte tenemos que colocar, ajustar los datos, ¿sí? Insertaremos una fila. Copiaremos este, ajustar los datos. Ajustar los datos, porque acuérdense que los datos no están ajustados, ¿no? Ajustar los datos en SPSS. Cuando usted lo exporta, tiene que codificar las variables. Tiene que configurar los tipos de datos, el rol y todo lo que necesita con los decimales, sin decimales, ¿no? Y algunos otros, si es de tipo, ¿cómo se llama? De la alineación más. Ajustamos los datos en SPSS. Luego, jóvenes, calcular y... Calcular y recodificar, así se llama, recodificar las variables. Calcular y recodificar variables, mejor no las variables. Recodificar variables en SPSS. Y lo recodificamos todas las variables, calculamos todo lo que teníamos, todo. Dice, analizar los datos de la encuesta en SPSS. También lo analizamos. Una vez que hemos terminado de analizar los datos en SPSS, volvimos a traérnoslos a Excel. ¿Se acuerdan? Lo llevamos a Excel. Y en Excel dijimos, analizar los datos de la encuesta en Excel. Lo analizamos de vuelta en Excel. Y luego, una vez que hicimos eso, creamos un conjunto de consultas, todo, para poder redactar el informe final. Entonces, ahí paremos. Redactar el informe final. Una vez que redactamos el informe final, alguien tiene que revisar el informe final. Llamemos a redactar el informe del estudio estadístico o redactar el informe. No, lo coloquemos así, redactar el informe del estudio estadístico. Listo. Y si yo redacto el informe del estudio estadístico, alguien tiene que revisar el informe del estudio estadístico. Bien. Lo revisa. Luego, volvemos de vuelta para acá. Dice, ya, listo. Lo revisa y alguien tiene que aprobar el informe del estudio estadístico. Lo aprueba el informe. Dice, está al pelo. ¿Está bien, sí? Y de pronto, alguien tiene que elaborar la presentación, dice, no, PowerPoint, dice, no. PowerPoint, dice, no, del estudio estadístico. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir a mostrar al cliente sobre cómo fueron los resultados utilizando un PowerPoint. Una cosa es el informe, otra cosa es el PowerPoint con el que le va a mostrar a todos los, o sea, a, como decimos, a todos los administradores, digamos, ¿no? A quienes le compete conocer sobre el estudio estadístico. Luego, tiene que hacer, dice, presentar el informe del proyecto, presentar el informe del estudio estadístico a gerencia. Entonces, todavía gerencia no sabe, pero ya está ya listo, ya se ha elaborado, lo presentamos a gerencia. Está todo bien, la presentación, veamos qué dice por aquí, más abajo, en, dice, reunión de evaluación del proyecto, nada. Ahora, presentar el informe estadístico a gerencia, ya no necesita aprobación porque obviamente ya hemos hecho todo eso. Ahora dice, exponer los resultados del proyecto. Ese es como parte del, de la ejecución. Entonces, nos reunimos con ellos y exponemos los resultados del proyecto, o exponer los resultados del estudio, vamos a colocar, estudio estadístico. En, dice, no, en las oficinas, vamos a colocar, en oficinas del cliente, en, exponer los resultados del estudio estadístico en, las instalaciones, vamos a colocar, instalaciones del cliente. O sea, allá en su casa lo vamos a exponer, en su empresa. Luego, una vez que exponemos, tenemos que hacer una reunión de evaluación, dice, no, monitoreo y control, dice, no, reunión de evaluación, dice, no, sobre los resultados del proyecto de estudio estadístico. Listo, nos reunimos, decimos cómo nos ha ido, nos fue bien, nos fue mal, tuvimos problemas, no tuvimos todo. Eso es lo que sacamos. Y luego, jóvenes, también tenemos que, como nos reunimos con ellos, nos tenemos que entregar el informe del, directamente, del estudio estadístico. Se lo entregamos al cliente, ellos felices, reciben su material todo. Entonces, ya tenemos la reunión también. Bien, y luego, jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Crear una copia de seguridad de la información, dice, no. Crear una copia de seguridad de la información, dice, no. Del proyecto de estudio estadístico. Entonces, dice, todo lo que, lo que corresponde al proyecto, lo, lo grabamos, lo copiamos, lo tenemos que sacar un backup. Luego, dice, redactar el informe de mejora continuo, continua, dice, no, continua, no. Para proyectos, dice, no, para proyectos, dice, no, de estudio, estudio estadístico. Entonces, cada vez que hagamos un estudio estadístico, esta va a ser nuestra guía, nuestro protocolo de mejora. ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Qué salió mal? Y ahora, ¿qué podemos mejorar de todo eso? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Hasta ahí? Hello. ¿Hola? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Quedó claro? Sí, le dicen. Este, para nosotros, nuestro proyecto final, más que todo, lo que vamos a realizar es la parte 3, ¿no? En la fase 3, porque la fase 1 y 2 son más cosas de papel, de, de, como si fuera una empresa, ¿no, eh? Pero lo que en realidad vamos a hacer es la encuesta, analizar los datos y todo, ¿no, eh? Uh-huh. Correcto. Correcto. Pero esto lo van a tener que hacer también porque es la práctica de la clase de proyect. ¿Estamos de acuerdo? Esto es la clase, es la práctica de la clase de proyect. Sí o sí lo tienen que hacer. En realidad, ustedes lo terminan de hacer este proyecto. Ustedes lo han terminado de hacer este proyecto. Bien, jóvenes. Entonces, una vez que tenemos esto, una vez que tenemos eso, ahora solamente, como ya lo hemos variado, no vamos a colocar nada por acá, a nada, nada de nada. Directamente, esto lo vamos a hacer con otro grupo, sino nos tomaría mucho tiempo. Así que hasta aquí hemos logrado ya tener nuestro documento para poder, este, llevar las tareas al otro lado. Ahora vamos a aprender proyectos. Y esto va a ser nuestra plantilla de inicio. O sea, lo que hacía esto va a ser eso. Más abajo de la plantilla tenemos lo que son los recursos. Por ejemplo, ¿qué recursos humanos podemos ocupar? ¿Qué recursos materiales? ¿Qué recursos de servicio utilizaríamos? Y fíjense que aquí tenemos las divisiones ya de los diferentes recursos. Esta parte de aquí, vamos a copiarlo seguramente en alguna hoja nueva, por aquí, donde diga recursos. Así. Recursos. Y obviamente, copiaremos esto. Desde aquí. Así lo copiaré. Control C. Voy. Para tener la guía. Listo. 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 Insertaremos por acá. Un ratito. Insertaremos una fila. Y esto va a ser el número uno. Esto tiene que estar alineado a la derecha. Así. Así le colocaremos. El número dos. Y copiaremos este formato ya nomás aquí. Aquí. Perfecto. Este formato también lo pegaremos aquí. Copiaremos. Pegaremos este formato aquí. Pegamos. Pegamos. Y colocamos aquí el número tres. Ahora copiaremos este formato. Aquí. Listo. Y con eso ya más o menos nos vamos alineando a lo que queríamos hacer. Listo. Así le colocaremos jóvenes para que quede bien. Porque después lo vamos a necesitar estos mismos. Todito lo vamos a ocupar. ¿Sí? Y tal vez algunos digan necesitamos tal cosa más. Y seguimos mejorando nuestro proyecto. El examen final jóvenes o diré el examen de proyecto. Se trata de que ustedes tienen que hacer un plan de proyecto para alguna temática que vayamos a elegir. ¿Sí? Así que se le va a dar el tiempo necesario para que ustedes creen el plan de proyecto. Por eso es que tienen que atender de la mejor manera posible para crear el plan de proyecto. Bien jóvenes. Bien jóvenes. Creo que está todo al pelo. Tenemos nuestros recursos. Nuestro. Nuestro diagrama de GAN. Así el diagrama de GAN. Esto le vamos a llamar al final. Nuestros recursos. Nuestros recursos. Nuestros recursos. Y perfecto. Perfecto. Bien. Guardaremos jóvenes. Ahora colocaremos los colores normales nomás que íbamos a colocar aquí. Porque ya le hemos... Eso era para que podamos este... Colocamos automático. Bien. Ahora jóvenes vamos a entrar a Projects. ¿Cómo inicio Projects? Para iniciar Projects deben hacer lo siguiente. Escribir la palabra Project, Project e inicia el software. Cuando entra Projects va a poder ver lo siguiente. Un ratito por favor. Voy a grabar esto primeramente. Ya me está molestando la licencia. Así que vamos a ver. Primeramente grabaremos en todo caso. Y colocamos de esta manera. Esta es la unidad. La unidad 4. Por eso colocamos 04.01. Y colocamos así. Plan D. Proyecto. Estudio. Esta. Distrito. Bien. Guardaremos de vuelta. Cerraremos. Y ahora vuelvo de vuelta a iniciar Projects. Dice que aquí está Projects. Vamos a ver si tengo algún problema con la licencia. Creo que no. Bien. Entonces puedo ir yo a mi práctica. Por ahí debe estar. Lista de tareas del plan de proyecto. Entonces. Si esta es la primera son la lista de tareas. Entonces te vamos a llamar de dos. La lista de tareas que teníamos antes. Cerraremos. Ya no lo necesitamos. La lista de tareas. La vamos a llamar así. 04.01. Mi lista de tareas. Híjole. Pero aquí lo tenemos. ¿No? Así que tengo que cerrar esto más. Cerraremos eso. Le reiteramos. Bien. Ahora. Tenemos aquí. La lista de tareas que nos va a guiar. Es este de aquí. Bien. El proyecto. Nuevo que estamos creando. Es el de aquí. Fíjese que la extensión es distinta. Este es XLSX. Es de Excel. Y este de aquí es MPP. Entonces. Abre el plan de proyecto. Y él automáticamente se inicia. Con Projects. Se inicia con Projects. Una vez que tengo. Este en Projects Jóvenes. Debo hacer lo siguiente. Esto tienen que hacer a cabalidad. Jóvenes. Estos pasos. ¿Sí? Sí o sí lo tienen que hacer a cabalidad. Así que voy a abrir. Mi ventana. Para poder. Hacer seguimiento. A la configuración de las variables. Dice así. Crear un proyecto. Ya lo ha hecho ya. El siguiente paso dice. Configurar las propiedades del proyecto. Esto lo que voy a hacer. Entonces. Una vez que tengo el proyecto. Debo configurar. ¿Qué cosa Jóvenes? Las propiedades del proyecto. Entonces. Haremos esto. Bueno. Subirlo un poquito más arriba. Tengo que explicar la parte del entorno. Jóvenes. Me estoy olvidando esa parte. ¿Sí? La parte del entorno. Entonces. Le explicaré la parte del entorno. Me estaba adelantando un poquito. Voy a disculpar. ¿Qué es lo que tenemos? En Proyecto. En esta parte aquí Jóvenes. Tenemos la barra de inicio rápido. Y lo puedo activar con este botón. También tenemos. Las opciones. En cada una de estas fichas. En proyecto. En crear un informe. Vista. Dependiendo cualquiera. Pero. Debes saber que hay un botón. Muy utilizado Jóvenes. Para poder visualizar. Los diferentes. Vistas del proyecto. Que es este botón de aquí. Que por defecto. Siempre está en diagrama. Limpiaremos. Limpiaremos. Ahora. Seguiremos mostrándole. En esta parte. Se encuentra la línea de tiempo. ¿Sí? Todo esto aquí. Es la línea de tiempo. Yo puedo agregar ciertas tareas. A la línea de tiempo. Luego. Viene el área. De lo que llamamos. El diagrama de GAN. Todo esto de aquí. Es el diagrama de GAN. Y el diagrama de GAN. Está compuesto. Por otras. Subpartes. Como ser jóvenes. En forma general. Vamos a decir. La lista de tareas. O la configuración. De las listas de tareas. Y. La visualización. De la gráfica. En barra. Sobre progreso. De cada. Tarea. En la lista de tareas. Jóvenes. Vamos a poder encontrar. Los siguientes elementos. Voy a quitar esto. ¿Qué elemento. Vamos a encontrar. Vamos a encontrar. Primero. El nombre de la tarea. El comienzo de la tarea. La fecha de finalización. De esa tarea. Si hay una tarea. De la que depende. También. Y le cuento. Que más. A la derecha. De esta misma ventana. Se encuentra. Quienes lo van a ejecutar. Y algunos otros. Algunos otros campos. Que usted pueda crear. Además de eso. Donde dice. Modo de la tarea. Le puede salir. Automático. Manual. En este modo. Aquí. Y en esta parte. Jóvenes. Donde casi siempre. La mayoría. Brega bastante. En esta parte. La verdad. Todos dejamos. Que Project. Sea quien. Administre esto. No nos metemos. ¿Me entienden? Dejémosle. Que Project. Haga su tarea. Porque el error común. Es querer meterse. A cambiar esto. Aquí. Entonces. La técnica. Que le voy a enseñar. Yo dejo que Project. Esto administre. Y yo administro. Las cosas que están a mi alcance. Y nada más. Y Project con eso. Me va ayudando. En la parte inferior. Jóvenes. Tenemos. La barra de Estado. Que me dice. Cómo está yendo. El proyecto. Las vistas que están activas. El porcentaje de visualización. Se encuentra allí. www. Oye. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces jóvenes. Una vez que le he mostrado eso. Solamente tocaría nomasiada. Empezar a trabajar con Project. tal como le hice anteriormente aquí hay muchas vistas tenemos podemos activar y desactivar algunas opciones más que todo hacer el zoom es lo más importante pero podemos activar y desactivar la escala de tiempo miren de esta manera los detalles tal vez miren sacar más detalles no respecto de lo que estoy visualizando y así sucesivamente jóvenes la escala temporal que esté en días puede estar en horas miren aquí es interesante porque yo puedo hacer un proyecto en horas se acuerda como decíamos esto pueden proyecto puede durar jóvenes horas su trabajo como las comidas por ejemplo meses semanas entonces yo voy eligiendo aquí como quiero pero estén días por defecto ahora jóvenes vamos a lo siguiente vamos a cargar en esta parte todas las tareas estamos con todas las tareas se van a cargar aquí pero yo voy a hacer un poquito más ancho esto mira y está los nombres los recursos que le ya dice no voy cargando aquí todas las tareas pero te dice con la tarea en esa tarea que ya lo tenemos ya clasificado bonito en ese y antes de empezar a crear cargadas tareas debo entender un detalle jóvenes que cuando hago eso de las tareas tengo que entender que hay tareas y hay hitos también hay resumen los que vamos a manejar más son los hitos y las tareas no me acuerdo entonces cuando yo voy y digo esto lo vamos a manejar como si fuera un hito no me acuerdo esto lo vamos a manejar como si fuera un hito ahora jóvenes vamos a cargar todas las actividades o tareas del proyecto es el primer paso que debería hacer pero previo esto habíamos dicho lo siguiente antes de eso tenemos que configurar el entorno de trabajo de proyecto y para configurar el entorno de trabajo de proyecto debo hacer lo siguiente voy a archivo y voy a opciones y en opciones en esta ventana debo hacer lo siguiente juego primero debo verificar cuál va a ser la vista predeterminada yo digo que va a ser dan con escala de tiempo entonces está todo bien por ahí ahora tengo que verificar el formato de fecha aquí hay varios formatos de fecha con miren hay este formato de fecha con hora hay simplemente formato de fecha así que yo voy a elegir este formato de fecha con hora por si necesito hacer ajustes por hora hasta tal hora me lo tiene que enviar exactamente de ese día si bien voy y paso a la ficha mostrar en mostrar que voy a ver veo los tipos de calendario hay varios tipos de calendario el gregoriano el el higiri o el higiri el budista también hay otros calendarios por si acaso luego analizo y miro el símbolo dice que está pesos y la ubicación la cantidad decimales cambio aquí pero en este caso yo voy a elegir el que dice pop que corresponde a bolivia voy así y el automáticamente me muestra los cambios una vez que hago eso jóvenes hago clic en programación y en programación jóvenes debo hacer lo siguiente a ver chequemos a qué hora vamos a empezar a trabajar con bueno en primer lugar el primer día de la semana comienza en lunes estamos de acuerdo todos trabajamos lunes empezamos a trabajar lunes el primer mes del año de trabajo del año fiscal es enero creo que eso no discutimos nosotros en este lado del continente la hora de comienzo eso sí tenemos que discutimos a qué hora vamos a entrar a trabajar jóvenes a la empresa a las ocho a las siete y media a las nueve ocho y media a qué hora empezamos a trabajar jóvenes hola a qué hora empezamos a trabajar ocho a las ocho y media ocho y treinta dice otro y se está bien nueve que dicen jóvenes hablen hablen a las ocho y media está bien ocho y media bien entonces elegimos aquí ocho y treinta ahora a qué hora saldríamos acuérdense que hay dos horas de descanso a qué hora saldríamos si entramos y treinta a las seis y treinta ya bien así es entonces ocho días ocho horas por día 40 dice por semana dice no días por mes 20 dice si hay algún cambio de 22 usted me dice si no nos quedamos con eso luego me dice la programación cómo hace la programación me conviene este por porcentaje si porque con valores decimales no nos acostumbramos o sea que está el 80 por ciento 20 por ciento de cumplimiento de la tarea 70 por ciento y así sucesivamente ahora jóvenes ahora jóvenes la programación de las tareas que creamos la mayoría van a ser manuales no van a ser automática van a ser automática cuando se haga el grupo y se agrupe las tareas dice mostrar duración obviamente las tareas en días y los trabajos en horas creo que ya no hay más que confiar por aquí jóvenes lo único tal vez recordarles que siempre es recomendable omitir las palabras mayúsculas para la corrección ortográfica o sea lo que estamos diciendo que me corrija la ortografía de las mayúsculas también que no los omita si que no los omita que me los permita corregir la ortografía de las mayúsculas porque porque las palabras tanto mayúsculas como minúsculas siguen una misma regla casi gramática o sea de gramatical terminamos de esos jóvenes de configurar el entorno de trabajo del proyecto y le damos aceptar entonces cada vez que empiezan a crear un proyecto debe hacer esta primera tarea luego jóvenes creamos el proyecto que ya lo hemos creado luego configuramos la propiedad del proyecto ahora dice lo que vamos a configurar la propiedad del proyecto para configurar la propiedad del proyecto vamos a proyecto y le decimos información del proyecto ya que hacemos algunas cosas muy básicas elementales como que la fecha de comienzo del proyecto entonces dijimos que la fecha de comienzo del proyecto iba a ser en noviembre el día 23 asumimos que ese día día previo de que comience el módulo digamos empiece el asunto estamos por un lunes para colocar lunes obviamente eso va a ir cambiando hasta fecha de comienzo la fecha fecha de comienzo no ahora podemos eso dejarlo de que la fecha de fin se vaya extendiendo hasta la fecha que queramos o si no podemos ir cambiándolo también por ejemplo hasta cuando podría hacer el proyecto jóvenes la configuración nuestro proyecto de acuerdo a nosotros deberíamos hacer todo jóvenes hasta este día viernes hasta este día viernes todo debería terminar con la entrega con todo estamos de acuerdo entonces listo 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 ahora tenemos que hacer que todo entre o sea quepen o quepa en eso dice programar a partir de la fecha de comienzo del proyecto a partir de esta fecha 23 el calendario va a ser estándar dice no si va a ser estándar porque hay también calendario 24 horas y también hay de turno de la noche no va a ser la misma prioridad 500 podemos bajar esto podemos aumentar o bajar dependiendo como queramos pero lo dejamos todavía en 500 ahí tranquilo y le decimos simplemente aceptar entonces con eso ya hemos logrado configurar jóvenes las propias proyectos ahora lo que tengo que hacer registrar la lista de tareas eso es lo que me estaba desesperando por registrar la lista de tareas y decía que para registrar la lista de tareas vamos a hacer lo siguiente si vamos a hacer lo siguiente vamos primeramente tener que comprender lo que cosa que una cosa son las tareas y otra cosa son los hitos entonces como hitos van a tomarse en cuenta las fases eso va a ser los hitos todas las fases van a ser hitos entonces hacemos eso jóvenes hacemos eso agarramos y hagamos y vamos a la primera fase una opción es de que yo cargo primero todos los hitos y luego las tareas están de acuerdo una opción la otra opción es que vaya cargándole fase con tareas qué opinan jóvenes primero cargamos los hitos y luego las y luego las tareas o cargamos por paquetito fase con sus tareas qué opinan cómo quieres cargarlo hola listo para este caso vamos a tener que cargar primero los hitos ya que no comentan mucho vamos a hacer así control e un ratito control e borramos todo eso y pegamos híjole aquí me ha cargado todo esto ya no híjole control z un ratito vamos a cargar fase a fase nomás si no tenemos otra opción entonces cargaremos de esta manera listo primera fase vamos al plan de proyecto y lo pegamos ah pero no puedo pegarlo ya no más tengo que agregar un hito así hito le digo y recién pego miren así más abajo unos cuantos más abajo voy a colocar los siguientes están de acuerdo los siguientes voy a ver si aquí no hay nada está bien no más pero bien más abajo entonces vuelvo de vuelta a mi ventana y copio esto voy a blog de notas como siempre y le digo control x voy al proyecto y le digo control v ah pero no se olvide esto tiene que ser un hito entonces un ratito control z aquí tiene que estar el hito a ver un ratito el hito hito aquí híjole no me está permitiendo insertar hitos distantes fíjese entonces sí o sí tengo que cargar todas las tareas después de esto entonces vamos a cargar nomás todas las tareas selecciono todas estas tareas voy a blog de notas lo pego control e control x entonces voy voy y pego allí miren así y una vez que pego tengo que hacer lo siguiente selecciono y le aumento sangría entonces por aquí hay una opción que me permite aumentar la sangre de la tarea así y cuando lo aumento mire esto se me convierte con una negrita con un grouping lo está viendo así es ahora agrego un hito agrego un hito pero el hito dice que está dependiente le digo no dependiente por favor no dependiente esto no tiene que ser dependiente listo entonces quitamos eso una vez que quito eso recién voy a mi tarea y me concentro en la planificación de la misma manera primero pego el hito primero pego el hito luego copio las dos tareas que ya habíamos quedado selecciono esas dos tareas voy al proyecto y lo pego y obviamente como era de sabido no me va a colocar la dependencia esa la dependencia lo coloco con tapo con una sangría bien ahora voy a mi lista de tareas y copio la ejecución la fase de ejecución y en la fase de ejecución jóvenes ahora pego la actividad que corresponde con el hito que voy a insertar ahorita y le digo que esto se vaya un poquito más atrás pegamos listo ahora pegamos sus actividades sus actividades pegamos y esas actividades son de las más larguitas mire fíjese hay de todo un poquito hasta aquí copiamos a un blog de notas se acuerda que dije que utilizar el blog de notas es mucha dosis para poder evitarme cualquier problema ya lo tenemos así que lo seleccionamos hasta aquí y le decimos que esto tiene una sangría de dependencia con la fase 3 híjole por aquí falta un poquito así que agregamos y ahora agregamos un hito un hito y el hito tiene que no es dependiente de la de lo anterior de la anterior fase entonces ahora jóvenes vamos a monitoreo y control y de la misma manera copiamos lo de monitoreo y control lo pegamos control e control x vamos vamos a nuestro a nuestro proyecto ya está luego jóvenes copiamos todas las tareas que corresponden pegamos en el blog de notas para eliminar formatos que podría arrastrar y fregar el proyecto lo pegamos seleccionamos todo y lo aumentamos una sangría una vez que tenemos la sangría creamos el último hito quitamos la sangría de dependencia y copiamos el título de la fase 5 de cierre a un blog de notas y lo pegamos la fase 5 ahora copiamos las tareas de la fase 5 vamos a un project y pegamos también y le damos su sangría entonces jóvenes como pueden ver ahora veamos chequeemos tenemos todas las fases miren con este botoncito yo puedo ir cerrando para que veamos las fases con sus respectivos miren fase 1 2 3 4 y 5 muy bien usted podría colocar un colorcito como lo lo hace anteriormente por ejemplo colocar un colorcito azul como la fase de idealización del proyecto la fase 2 cuando empieza usted ya a como decimos a a trabajar un poquito duro a ver mejor así un poquito duro a ver qué colorcito lo colocamos un ratito más colores vamos por aquí en estándar podemos colocar este colorcito amarillito dónde está el amarillito a ver creo que este de aquí es creo que está aquí listo y el de aquí vamos a colocar otro colorcito que siempre me gustó ocupar cuando hago estas cosas que no daña mucho la vista y que queda bien este color miren inicio planificación ejecución vamos a colocar color verdecito entonces entramos y elegimos este verdecito que me parece bien luego en monitoreo colocaríamos tal vez un color naranjita o si no en el monitoreo podemos colocar un color lila o rosita si esta de aquí podría ser que también es bien este color monitoreo y en el cierre en el cierre vamos a colocar a ver qué color le colocaremos uno amarillo puede ser o si no directamente fosforescente ya liberado no hemos liberado no hemos liberado como quien dice ya ahí acá acá barriamos o caso contrario dijimos que podíamos colocar este color a ver dónde está el color ya lo tenemos lila amarillo 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 como se me parece mejor amarillo si planificación y cierre bien si hay otro color lo cambiamos entonces jóvenes entonces jóvenes con esto ya ya puedo ver las tareas ya con sus colorcitos cada uno de ellos para poder ir identificándolo bien ahora jóvenes la siguiente tarea que tenemos que realizar es empezar a configurar cada una de las tareas y esa es la parte un poquito más tediosa de todo esto si configurar cada una de las tareas la otra opción es ya no más empezar a registrar los recursos estos recursos pero sugiero que ir colocando estos recursos en función vayamos vayamos teniendo las tareas mejores si entonces con calmista vamos a ir viendo si son necesarias o no son necesarias tener o sea tener tener activas o tener activos los recursos muy bien aquí lo tenemos los recursos están allí guardaremos volvamos para aquí entonces esta parte jóvenes ya no ya no nos interesa mucho tenemos que venir ahora aquí a esta parte jóvenes y en esta parte es donde tenemos que trabajar ahora moveremos esto allá y este moverlo más allá entonces para cada una de las actividades dice así configurar las tareas una vez que registra tiene que configurar todas las tareas luego configurar los registros entonces configuraremos las tareas como configuro una tarea dice que hago un clic derecho y le digo información una manera otra manera le hago doble clic clic y también me muestra la la ventana de información entonces de hecho ya me está diciendo el nombre de la tarea cual es la tarea que estamos viendo identificar un problema necesidad del cliente eh primeramente sugiero colocar la fecha de inicio y final cuando teníamos que empezar estos jóvenes este proyecto tenemos que empezar en noviembre el día 23 cuantos días nos daríamos jóvenes para poder este identificar un problema para hacer una propuesta cuantos días jóvenes un día dos días cuantos no nos trae ya ya acuérdese que no tenemos mucho tiempo si acuérdese que no tenemos mucho tiempo si fuera tres días vamos a colocar tres días ya entonces lunes, martes, miércoles ya debería estar ¿está me acuerdo? bien ahora lo siguiente que tengo que ver jóvenes aquí es esta tarea el 16 de un ratito perdón creo que me equivoco van disculpando porque aquí estoy elijando diciembre aquí tiene que ser 23 21, 2, 3 25 de noviembre fíjense que 25 de noviembre ya pasó o no es así jóvenes significa que esto ya se terminó estamos haciendo el estilo normal que hacen las empresas primero hacen las cosas y al final recién crean su plan de proyectos desgraciadamente así funciona mucho de las empresas e instituciones bolivianas jóvenes entonces estamos como quien dice al revés primero hacemos las cosas y recién planificamos dicen que eso hacen para que no falle el plan así dicen bueno da mucho que pensar pero así funcionan muchas instituciones empresas en Bolivia luego jóvenes una vez que he definido el inicio y el final voy a predecesor y digo esta es mi primera actividad es mi primera actividad será que hay una actividad predecesora una actividad prevista será que hay una actividad dependiente o de quien dependa esto será que hay jóvenes hola habrá una tarea dependiente de estos jóvenes sí o no hola bueno le dirá que no ¿están de acuerdo? creo que están un poquito desconcentrados no por lo tanto voy a recursos si yo quiero identificar un problema necesidad que recursos necesito entonces aquí es donde tengo que mostrarles el recordatorio miren fíjese estos son los recursos que podemos ocupar analista de problemas gerente de proyectos gerente general técnico de ofimática diseñador de encuestas computadoras dice no recursos de servicio al cliente y todo eso dice que esto podemos ocupar estos recursos vamos a hacer lo siguiente esto lo voy a traer por aquí listo así ahora sí ahora sí híjole así ¿ya? y también voy a traer los otros recursos para esto lo voy a traer aquí así que agarro, selecciono esta columna y simplemente hago un poquito más aquí ahí entonces ¿cuál recurso cree que necesitamos jóvenes para poder hacer esa actividad? esa tarea dígame este pregunto vamos vamos, ayúdenme por favor yo voy a ayudar ¿sí? ¿cuál de ellos? voy a ir tiqueando las que usted me diga por ejemplo ¿cuál? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer jóvenes? ¿qué vamos a hacer jóvenes? identificar un problema o necesidad del cliente potencial aquí debería decir del cliente potencial ¿cuál hacemos jóvenes? computadora e internet ya, computadora vamos a ir seleccionando vamos a colocar internet ¿qué más jóvenes podemos necesitar? ¿quién lo va a hacer? ¿quién creen que lo puede hacer de esto? la narizca de problemas bien, así es, listo entonces estos son los recursos que tengo que colocar ya nomás entonces coloco aquí escribo analista de problemas computadora uno le vamos a llamar porque hay varias computadoras e internet entonces esta es una persona este es un dispositivo y este es un servicio eso dice penbooks y project luego dice que debería haber una fecha límite de sí o sí entrega sí o sí, no hay duda entonces muy bien podemos decir nosotros que la fecha de entrega no hay más que hacer el día miércoles ¿sí? con eso le digo ahora muy importante decirle cuál es el calendario que va a ocupar entonces digo el calendario que va a ocupar es el calendario estándar siempre tienen que elegir eso por favor el método dice no del valor acumulado es porcentaje porcentual complementado porcentaje según el porcentaje complementado las notas aquí en las notas tengo que colocar algunos comentarios cómo voy a hacer eso entonces qué notas puedo colocar jóvenes por ejemplo digo no revisar la página oficial del cliente potencial uno qué más puede hacer jóvenes qué podría revisar aparte de eso revisar dice no estudios dice no estudios similares realizados en otros países países qué más podría revisar el analista de problemas jóvenes para hacer esto esta primera parte hola revisar revisar dice no la biblioteca de la empresa dice no para ver para ver para para ver para ver si existe dice no un estudio un proyecto equivalente un proyecto dice no un proyecto similar listo hay algo más que podamos hacer jóvenes hola si no hay más simplemente jóvenes deberíamos usar deberíamos agarrar y decirle aceptar muy bien pero como estamos haciendo nuestro nuevo nuevas tareas podríamos colocar por aquí en algún lugar insertaremos una hoja y colocaremos aquí subactividades y vamos a colocar esto de quien esta actividad jóvenes de identificar un problema tiene pero yo creo que quede bonito copiar el formato no se haga problema copia el formato quiero que quede así igualito así bonito copiar el formato no se preocupe listo listo entonces estas serían las subactividades guardamos hacemos un zoom quitamos las cuadrículas acuérdese que para la siguiente vez yo ya no voy a escribir simplemente voy a copiar y validar esto con mis estudiantes ¿no? de los siguientes modulos estamos creando un nuevo material para trabajar ahora una vez que hemos hecho eso jóvenes tenemos que hacer lo mismo para elaborar la propuesta del proyecto y también para enviar la propuesta al cliente potencial y también recibir los requerimientos de recursos y diseñar la encuesta lo mismo estamos de acuerdo con una fecha de inicio de todo así que vamos ahora a hacer una actividad y nos vamos a dar unos minutitos para poder trabajar ¿cómo vamos a hacer la actividad? si usted muy bien sabe muy bien sabe que ya está en un grupo entonces la siguiente actividad lo va a hacer el grupo map una actividad la siguiente guacamayos bueno haremos lo siguiente como son estos grupos copiaremos no nos complicarán mucho pegaremos aquí aquí y haremos así rápidamente copiaremos vayamos a nuestro proyecto ex a ver dónde lo colocamos procesoras nombre de recursos por aquí hay una opción donde dice que debemos ver responsables si procesoras responsables no ahí ya lo colocaré así jóvenes bueno grupo map hace eso el siguiente va a ser los guacamayos el siguiente hace de amazon y tucana hasta diseñar la encuesta uno dos tres cuatro están de acuerdo se comprendió jóvenes hola se comprendió jóvenes el grupo sí por grupo por grupo por grupo listo jóvenes se comprendió o no tiene que hacer lo mismo lo repitalicen por favor que tiene que hacer tiene que hacer esto que hemos hecho y el por ejemplo la misma configuración uno la fecha de comienzo y la fecha final vamos a hacer también el porcentaje de de cumplimiento si ya pasó la fecha ya se debe terminar todo las actividades predecesoras si hay alguna actividad predecesora se escribe aquí si no no los recursos que deben utilizarse el porcentaje de avanzado del proyecto incluyendo la fecha límite la configuración del calendario las notas sobre lo que debería hacerse en esa tarea de forma más clara específica o sea el paso a paso en otras palabras pero como ustedes me dirán este pero nosotros no tenemos todo eso correcto entonces yo guardo esto bien así de sencillo lo guardo y lo publicaré por el whatsapp les parece bien jóvenes si lo publico por el whatsapp hola si estoy bien si por favor por comodidad voy a publicar por el grupo whatsapp informática aplicada y se lo publico tal como está mira no le falta nada así que ahora distribuyanse las tareas según lo que les he sugerido y esta vez donde estaba nuestra tarea abriremos primero nuestra lista de tareas recursos tareas no vamos a nuestro proyecto abriremos nuestro plan de proyecto y dijimos que aquí los el grupo mad iba a ser elaborar propuesta los guacamayos envía la propuesta de amazon recibir requerimientos nuevos de recursos y los tucanes diseñar impuestos cuantos minutos nos damos jóvenes le pido tiempo 10 5 hola 15 mucho no va a dar tiempo porque tenemos que transcribirlo 10 minutos en 10 minutos nos vemos jóvenes coro tiempo ahora jóvenes vamos a continuar vamos a configurar la tarea elaborar la propuesta de proyecto de estudio estadístico le tocaba al grupo mad así que el grupo mad por favor nos pueden ayudar como hacemos para poder configurarlo clic derecho en la tarea y le decimos que vamos a ver la información de esta tarea en esta ventana es donde vamos a empezar a configurar pregunto cuándo empezó la tarea cómo han configurado la tarea en qué fecha acuérdense que todo empieza el 23 qué fecha empezó la tarea del 26 el 26 el 26 el 26 hasta cuándo hasta aquí hasta el 29 hasta el 29 listo entonces hasta el 29 el 29 pero es domingo van a trabajar domingo más para ajustar datos para ajustar datos para ajustar datos ya bien puede ser es un día es un día opcional si nos falta algo bien ahora este porcentaje de tarea en qué porcentaje debería estar jóvenes en un 100% en un 100% bien de acuerdo a las actividades porque porque ya se ha hecho eso ahora vamos a la actividad predecesora será que necesitamos realizar alguna actividad previa a esto antes de elaborar la propuesta de proyecto jóvenes claro este una previa digamos eh facilitarnos de material de trabajo también pero más que todo eso cuál podría ser la tarea cuál es la tarea previa a esto cómo puedo elaborar una propuesta si no tengo problema no sé si se ha puesto a pensar en eso habría que identificar el problema si tengo que primero identificar problema entonces busco por aquí identificar el problema esa es mi tarea previa previa si no identifico un problema cómo podría ser una propuesta claro muy complicado no entonces el problema la necesidad ahora los recursos qué recursos han elegido para eso acuérdese que nosotros tenemos aquí varios si quiénes qué recursos necesitamos su pantalla está quieta o es mi internet puede ser su internet porque debería estar moviéndose estamos ahorita en la ventana de configuración de la tarea si internet necesitamos primero la información de la tarea la información de la tarea ayúdenme entonces el otro grupo por favor el otro grupo me tiene que ayudar o sea los otros estudiantes ya qué le colocamos qué qué recursos necesitamos eh recursos de internet y computadora ya computadora primero coloquemos los recursos humanos cualquier recurso humano necesitamos otros el mismo analista problemas u otros el gerente de proyectos puede ser uno no es más que todo necesitamos ahorita el analista ya analista de qué el analista problema del problema del problema para qué para de acuerdo a eso ya proyectar un proyecto ya la propuesta ahora quién más necesitamos jóvenes una computadora no el problema ya tenía su computadora así que sigue ocupando la misma y también el internet necesitar algo más el anal para poder elaborar la propuesta este puede ser también la utilidad de dispositivos móviles para que haya comunicación ya entonces qué tipo de dispositivos móviles celular claro celular 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 a los demás de los demás a los demás me aparece congelada a mí igual dice me aparece congelado su pantalla a mí igual dice me aparece congelado su pantalla a mí igual dice me aparece congelada su pantalla esta congelada no es el internet de mí ya sí, genera su ya voy a hacer lo siguiente voy a hacer lo siguiente voy a dejar de compartir de vuelta y voy a volver a compartir ¿ya? veámoslo así dejar de compartir y vuelvo a presentar de vuelta a ver ya me estaba de ir al router ingeniero ya pensé que era internet ya se ve bien ahora ahora sí ya se ve la pantalla de las páginas entonces decimos que teníamos el analista de problemas computador 1 internet celular me dijeron también como dispositivo móvil ya algo más si no hay nada más vamos a avanzar en avanzado que lo que hacemos colocamos una fecha límite de entrega como han dicho ustedes que iba a ser domingo este como dijeron domingo 29 era el domingo no muy bien la fecha límite podría ser el 30 estamos de acuerdo claro claro sí o sea ya como quien dice la última ya de ahí no hay más ya compañero no hay llores como decimos no ya listo si o si los presentes el calendario estándar bien que más colocamos vamos a las notas que han colocado en otras jóvenes que deberíamos tomar en cuenta para elaborar la propuesta de proyecto identificar los problemas o necesidades del cliente algo más recabar información corporativa pero no es cliente todavía no del como le llamamos cliente potencial del cliente potencial o sea no es mi cliente cuando se convierte mi cliente cuando me me compra consume mi servicio por lo menos una vez si solamente viene a preguntar no es mi cliente es un interesado me acuerdo una persona que es que ingeniero cliente potencial más o menos a que hace referencia a la digamos a la probabilidad de que cuántos o cuántos son los clientes que puedan satisfacer satisfacerse con esas necesidades hagamos lo siguiente digamos que nosotros vendemos este salteña ya mis clientes potenciales quienes podrían ser jóvenes los adolescentes los niños especialmente porque los adolescentes normalmente le convidan las salteñas a la novia o al novio digamos en caso de las niñas de las señoritas esos son mis clientes potenciales si digamos yo vendo vehículos 4x4 lo más probable es que sea mi cliente potencial de la empresa petrolera entonces ellos son los que más me van a consumir mi producto si yo fuera una empresa de transporte mis clientes potenciales serían todas aquellas personas que acostumbran viajar de un departamento a otro entonces identificar a ese nicho de mercado digamos no es la clave digamos del éxito de cada empresa tener una lista de contacto de ellos es bastante interesante porque cada vez que hay una oferta yo voy y se lo envío le digo mire sabe que puede comprar ahora le llamas un boomerang no compre y de vuelta y listo y así sucesivamente tener mi lista de clientes digamos no potenciales o mi lista de clientes ya digamos no que son este frecuente y entre todos los clientes jóvenes también hay una división de esos clientes que están con nosotros en las buenas y en las malas y esos clientes esporádicos que se aparecen de mes en cuando pero vienen o vienen cuando ven que es conveniente cuando hay rebaja cuando hay descuento cuando hay oferta solamente en esa ocasión esa persona nada más en otros momentos ni idea le compran otro y como yo sé eso por la frecuencia de venta frecuencia de compra del cliente y la relación que hago con las diferentes etapas campañas oferta y ahí entra la famosa tabla dinámica joven que me dice que clientes vinieron cuando hicimos esta oferta en esta fecha ahora se da cuenta la importancia con el análisis de datos para clasificar a nuestros clientes bueno jóvenes sigamos sigamos se respondió a la pregunta jóvenes hola ¿alguien tiene algún concepto distinto o tal vez entiende de forma distinta? ¿lo puede explicar también? en otras palabras sería el cliente potencial sería este hace referencia a los sectores humanos ¿no? es el conjunto de empresas o personas que más que seguro pueden comprar mi producto que tienen como tendencia la mayor posibilidad de comprar un producto exactamente comprar ese producto o consumir ese servicio por ejemplo si estoy yo vendiendo corbatas difícilmente le voy a ofrecer a un niño o a un jovencito porque no lo ocupa pero tal vez a una persona ya arriba de los 25 años ¿no? que esos que ya son profesionales o que ya tienen reuniones que ya están en defensa que ya están presentando productos o algo a ellos sí lo mismo los maletines y por ende la oferta de corbata se la puede realizar a empresas como por ejemplo las entidades financieras exactamente bien usted lo ha dicho como o sea ese ya sería mis nichos ya se convierten claro ya sería ya sería nuestro punto de mercado exactamente entonces identificar jóvenes esos entornos de negocio eso es muy interesante y eso es lo que normalmente deberían cuidar cada empresa tratar de mantener su lo mismo que hace la caserita pues la caserita protege sus dos metros, cuatro metros su banco, su mesa, su todo lo coloca ¿no? para que nadie le invada el espacio lo mismo tiene que hacer digamos ¿no? el que vende servicios, el que vende productos igual segmentar eso aunque sea virtualmente los segmentos y ahora que se conoce de mapas de Google y todo el mapa de calor saber en qué lugar están esa gente que posiblemente le puede comprar comprar ¿y cómo lo sabe? a través de consultas vía celular se sabe que edad tiene una persona porque cuando se registra se registra con un número de carnet, con todo las redes sociales están nuestras edades jóvenes y entonces ellos saben a qué hora están las personas mayores de edad en Santa Cruz de la Sierra a tal hora, a tal hora y a la otra hora y lo único que hace es el vehículo ir a esos lugares y ofrecer los productos de esas personas que más que seguro le van a comprar es interesante Juanes por eso hay una carrera que se llama ingeniería comercial, hay marketing no sé qué tanto relacionado con todo lo que tiene que ver con venta comercio análisis también ¿no? de negocio, no es como lo llaman, pero está vinculado con eso bueno jóvenes, entonces sigamos, sigamos, entonces hay algo más de recabar información corporativa del cliente potencial, algo más aquí jóvenes podemos colocar lo que usted me decía ¿no ves antes? establecer, establecer o redactar ¿no? redactar de forma clara dice ¿no? y resumida o como es y sintetizada dice ¿no? los los objetivos dice ¿no? objetivos dice ¿no? del proyecto y luego le decimos aceptar no sé, no se ve en su pantalla ingeniero, ahora sí ¿sí? ya, bien, ahora sí ya, guardaremos hasta ahí jóvenes, ¿sí? hasta ahí guardaremos eh, son dos y cuarenta y dos no creo que nos dé para uno, o nos dará hagan un hito más, estamos acordes y nos vamos a ver, envía la propuesta, esto le tocaba al grupo los guacamayos ¿para cuándo quedaron el inicio del proyecto? el inicio de esta tarea, disculpen, no, el proyecto, el inicio de esta tarea ya estamos hasta treinta y está ocupado ¿para el primero de diciembre? ¿ya? ¿hasta cuándo? hasta el 2 de diciembre ¿ya? envía la propuesta al cliente dice ¿no? bien ¿y en qué momento lo revisaríamos? porque esto ya es enviar la propuesta al cliente potencial ¿en qué momento lo revisamos? ¿no sería bueno ponerse un día más o dos días más? día jueves sería ¿no? también como dice solamente enviar la propuesta al cliente eso pensé que un día bastó en cualquier momento de estas fechas, eso diría ¿no? lo podríamos enviar en cuanto esté listo ¿está me acuerdo? así lo entenderíamos ¿está bien? otra opción es de que nos recorremos unos días por aquí también podemos hacer eso ya, esta actividad su porcentaje completado ¿en cuánto está? un 50% ¿pero por qué? si aquí dice 3 de diciembre ¿acaso ya no pasó esto? entonces sería el 100% claro pues claro que sí bien, sigamos la predecesora ¿qué debería haberse hecho previo antes de enviar la propuesta? ¿qué debería haberse hecho? eh, tendría que eh, el gerente del proyecto ¿no? ¿debería en qué cosa? ¿aprobar? la propuesta claro si no la prueba dice está bien, está bien, ahora envíenlo el gerente ¿para qué mandarlo? y antes de eso y antes de eso podría ser revisar ¿no? la propuesta también ya, entonces busquemos eso, si hay eso dice revisar en algún lugar revisar, recibir, revisar revisar la propuesta de proyecto luego diríamos entonces ¿cómo era el gerente? dijimos gerente de proyecto escogimos ¿aprobar la propuesta? no se ve en la pantalla dice se ve se ve craquelada está congelada cerrada ya muy lento ya si, nada ya ya ya, entonces vamos a terminemos de una vez esta partecita por forma de estupar creo que está linda entonces el mía debe estar un poquito linda entonces parece que parece que los pollitos le dicen ¿qué? parece que la huella los pollitos afecta los pollitos puede ser revisar la propuesta dijimos aprobar la propuesta eso sería como actividades o tareas predecesoras luego vámonos con los recursos ¿el recurso que es lo que han colocado? computadora y dispositivos móviles ¿y quién va a ser la tarea? el gerente de proyecto entonces el gerente de proyecto va a ser esta parte y sería una computadora 2 ¿qué más? dispositivos móviles ¿y qué dispositivos móviles? ¿celular? sí y entonces celular 2 tenía como que llamarlo este ¿sí? porque normalmente no se maneja dos celulares ¿qué más necesitamos? ¿internet? ¿nada? ¿o sí? internet sí internet el internet es servicio así que se lo puede compartir luego tenemos la avanzada en avanzada la fecha límite ¿cuándo sería? sería el 2 de diciembre ya entonces le dijimos que máximo sería hasta el 3 creo ¿no? entonces 3 coloquemos como fecha límite el calendario es estándar 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 ¿qué notas colocamos? ¿qué cosas deberíamos tomar en cuenta cuando enviamos la propuesta de proyecto? ¿qué deberíamos considerar? quizás coordinar con el cliente si recibió la propuesta ¿cómo? disculpe coordinar con el cliente si recibió la propuesta ya coordinar con el cliente potencial ¿no? si recibió la propuesta propuesta enviada bien ¿algo más? solo eso creo ya listo bueno entonces le decimos aceptar y con estos jóvenes hemos configurado la tarea 1 de la fase 1 que es identificar un problema o necesidad del cliente potencial elaborar la otra elaborar la propuesta de proyecto de estudio estadístico y enviar la propuesta al cliente potencial si usted puede ver en la parte derecha jóvenes miren allí tenemos los nombres de las personas y recursos que estamos ocupando las fechas de inicio y de fin y la duración en días miren se está mostrando allí otra cosa interesante es de que ya me está creando las barras del diagrama de GAN de forma automática incluyendo las dependencias miren yo no tengo que estar bregando en eso normalmente a veces se ponen a crearlo desde aquí y es un como que dice es un martirio es nomás condenarse a bregar demasiado trate de hacerlo de la manera como estamos haciendo ahorita entonces lo que voy a hacer ahora es grabarlo grabar esto y publicárselo esto inmediatamente por el grupo de whatsapp para que no le demos muchas vueltas estamos de acuerdo jóvenes mañana los de Amazon y los tucanes con las siguientes tareas por favor mañana perfecto entonces vuelvo enviarla así en la nueva versión actualizada del plan de proyecto envío jóvenes y usted debería estar ya pensando de qué se va a tratar su plan de proyecto ¿sí? ¿qué es lo que va a hacer? sugiero que sea proveer o vender un producto de la empresa que he elegido o proveer un servicio o producto sugiero bueno jóvenes ya hemos tomado la asistencia también simplemente me queda decirle hasta mañana mañana terminamos de agregar las tareas que nos faltan y empezamos a configurar los recursos una vez que configuramos unos cuantos recursos creamos los informes y con eso jóvenes proyecto está terminado hasta mañana jóvenes hasta mañana hasta mañana hasta mañana